Tú me llenas el alma y haces que yo me enamore de tu boca mi niña que tiene labios de sabores, besitos de colores, yeah. Hola amigos de Campus CB, me encuentro con Rocco y Blasti, ellos son cantantes ecuatorianos que ha revolucionado la música urbana. Me encanta verte en la mañana, recostadita allí en la cama. Me encanta verte preparando el café con tantas ganas, dulcecito pa' alegrarme el alma. Somos artistos urbanos en el cual mezclamos ritmos latinos con la música urbana, merengue, mezclamos soca, mezclamos de todo un poquito, vallenato. Tú me llenas el alma y haces que yo me enamore de tu boca mi niña que tiene labios de sabores, por eso es que te amo tanto y te amo. Yo te dedico mis canciones, tú alegras mis días con tus besitos de colores. Alejandro y Josué, conocidos artísticamente como Rocco y Blasti, se han convertido en los líderes de la música latin pop y están invadiendo las radios con sus temas Besitos de Colores y actor de telenovela. Bueno pues una acogida muy buena, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de viajar a Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, aquí a su país Perú. Entonces bueno, es paso a paso, las canciones se están dando mucho de que hablar a nivel mundial. Yo voy a darte la vida y que tú seas la dueña y plamaré yo tu nombre junto al mío en la arena, me traparé en tu balcón, te cantaré cosas bellas como un actor de telenovela. Conocidos por haber compartido escenario con artistas de renombre internacional, ellos presentan nuevos proyectos que llevan su música a grandes dimensiones. Acabamos de hacer un remix con un artista puertorriqueño que se llama Yomo, artista que ha grabado con Arianki, con Wisin Andel, con grandes artistas urbanos. Tenemos ya otras colaboraciones para el disco de nosotros que se va a llamar Los Elegidas, que planeamos que salga a fines de este año. Y bueno, se van sumando cositas, se van sumando personas a nuestro proyecto y dando las gracias a todos por la oportunidad y contentos con todo esto. Su música ha adquirido un sonido propio, dejando de lado al típico reggaetón para ofrecer a su público canciones con contenido moral y musical. Siempre estamos metidos en todo lo que es la producción de la canción, desde el ritmo, cada instrumento, estamos ahí, somos bien detallistas realmente nosotros, más que artistas estamos en todo lo que es el área de producción. Y creo que le ponemos mucho corazón a las letras y bueno, pues muy bonito contenido, un contenido positivo, de amor, de baile, nada de violencia. La gente de Perú, excelente, nos ha recibido con los brazos abiertos, hemos venido ya tres veces y el calor de la gente es súper bonito, súper rico estar aquí en Perú. Tú me llenas el alma, ya sé que yo me enamoré, de tu boca mi niña, que tiene labios de sabores, besitos de colores, yeah. Mami lléname, lléname de besitos de colores con tu querer, mami lléname, lléname de besitos de colores con tu querer. Rocco y Blast y los elegidos aquí en Campus TV, ok.